El Instituto Técnico Santo Tomás hoy celebra una gran fiesta como ese los 50 años de haber fundado esta sede Juan XXIII ¿Cómo se llevó a cabo esa celebración tan especial? Realmente se ha celebrado con mucha euforia, con muchísima alegría de parte de los alumnos porque realmente fue una fiesta mundial la canonización de nuestro querido santo Juan XXIII implica necesariamente que nuestro patrón merece nuestros méritos y necesariamente la institución tuvo a bien celebrar esta Sagrada Eucaristía con el ánimo de desaltar la vida y obra de nuestro santo Juan XXIII Esta actividad contó con invitados especiales como el alcalde y otras personalidades de nuestro municipio también lógicamente con la participación en la celebración eucarística del padre Eduardo, uno de los fundadores Sí, realmente la Eucaristía estuvo muy linda realmente habían hartos invitados la presencia de ellos nos engalanó la misa y en especial el padre Eduardo Rodríguez que fue cofundador de la institución y que realmente al invitarlo se sintió muy satisfecho, muy feliz de estar nuevamente aquí en tierra de Zapatoca en donde él ayudó, colaboró para que realmente esta obra se hiciera una realidad ¿Qué representa para la institución 50 años? 50 años es medio siglo y realmente pocas instituciones logran llegar a esta edad por eso para nuestra institución, para la comunidad es un gran mérito saber que por ella ha pasado muchísimas generaciones formándose, estructurándose con el ánimo de servir a la comunidad Alcalde, hoy celebramos los 50 años de esta sede tan importante para nuestro municipio que ha dado tanto logro a nuestra comunidad y usted pues tiene el honor de ser el alumno de la primera promoción de esta sede Yo creo que la historia del Instituto Técnico Industrial Juan 23 es la historia del trabajo comunitario es la historia de la lucha de docentes, de directivos, de padres de familia de las autoridades del clero para sacar adelante un proyecto social y educativo que ha sido ejemplar y que como resultado ha dado mucho profesional para diferentes regiones de Colombia y aún del mundo por eso es muy interesante que al cumplirse 50 años de actividades orientadas hacia la parte del fundamento técnico de las competencias laborales es interesante que sea precisamente la canonización del patrono Juan 23 que sirva para abrir esta celebración de sus 50 años yo estoy invitando a toda la comunidad, a todos los compañeros exalumnos aquellos que tuvimos la oportunidad de aprender a construir colectivamente aparte de estar terminando el bachillerato a gestionar paso a paso, bazar a bazar cada ladrillo, cada nuevo salón para que nos unamos y a partir de esta celebración eucarística por motivo de la canonización de San Juan 23 podamos también reconstruir nuestros nexos de amistad para traerle a la institución una celebración digna de lo que merece la educación técnica en el municipio de Zapatoca Lo que recuerda de sus años de vivencia acá en esta sede y que lo marcó para lograr ser el alcalde de nuestro municipio Primero que todo, yo estuve aquí todos mis seis años del bachillerato lo enseña uno aquí, primero, a amar la institución a tener sentido de pertenencia y eso es lo que uno va a aprender Segundo, a ser recursivo ¿Qué cantidad de esfuerzos, qué cantidad de actividades todas enfocadas a construir, todas enfocadas a lograr lo que se necesitaba para paso a paso darle todo un proceso de transformación y mejoramiento continuo a estas instalaciones y al proceso educativo que cuando yo empecé no era sino taller de mecánica después se abrió el taller de electricidad, luego el de dibujo y sucesivamente hasta tener hoy todas estas especialidades que son la base de la educación técnica y de las competencias laborales que se tienen no solamente se aprendió a trabajar con las cosas sino con las dificultades sino con la convocatoria permanente a la comunidad sino también con la convocatoria permanente a las voluntades y al aprovechamiento permanente de los recursos de la región y yo creo que eso es lo más importante en esto y tener mucha fe en que Dios nos ayude en todo para ir adelante y eso es lo que estamos haciendo también en la administración mucha fe en Dios, ser recursivos, alianzas estratégicas y ante todo confiar en que uno está haciendo las cosas bien de muy buena fe y ante todo con mucho amor por Zapatoca ¿La vinculación de la administración municipal con esta sede en los 50 años? Ya iniciamos con el pavimento, con la placa para el salón de metalistería que era una de las cosas muy importantes estamos permanente pidiendo para la educación de las TIC y este año concluimos junto con el ministerio y la secretaría de las TIC una inversión de cerca de más de 2 mil millones de pesos que en gran parte es beneficio para esta institución tanto de Don Bosco como de la Juan 23 Padre Eduardo, bienvenido a esta celebración de los 50 años de la sede de Juan 23 en la cual usted tuvo mucho que ver para que Zapatoca tenga tantos valores en nuestra localidad Muy buenos días Edgar y estoy feliz no me pregunto como estoy pero estoy feliz pleno de estar en Zapatoca de estar aquí en el instituto de estar en medio de toda esta muchachada de estar en medio del profesorado de recordar mis tiempos del sacerdote joven y luego de agradecer a Dios que todavía estoy caminando y todavía estoy gozando de estas cosas Padre, es que esa básicamente era mi siguiente pregunta ¿Cómo se siente usted en estos 50 años de esta institución? Me siento muy bien estuve en la fundación acompañé en los comienzos cuando fui párroco quería mucho este instituto y hoy vengo a declararle mi cariño y a decir que le pido a Dios muchas bendiciones y que todos los días oraré por cada muchacho por cada profesor por cada trabajo que se haga para que todo esté lleno de la bendición de Dios ¿Cómo fueron esos inicios? Fueron muy lindos porque como como cuando algo están haciendo y ver que empezó y que se hacían unos pequeños sacrificios pero uno ya pensaba en que eso sería crecería y sería algo grande ¿La satisfacción que se siente el ver hoy este edificio se lo imaginaba así en sus inicios? Sí yo sí pensé porque cuando uno mira el colegio salesiano y ve semejante edificio que fueron capaces de hacer los zapatocas uno pensaba pues el instituto también crecerá porque los tiempos lo van pidiendo ¿no? piden ya tecnología piden técnica piden piden que se trabaje en este sentido de la técnica Padre ¿Algunos momentos difíciles en ese inicio que usted recuerde que lo hubieran hecho fortalecer la fe para lograr lo que hoy se tiene? No era todo como tan bonito porque había mucha colaboración los padres de familia colaboraron los muchachos también ya poco a poco fueron teniendo su mística por su instituto de manera que todo eso se hizo con mucho trabajo pero con mucho entusiasmo y alegría Padre ¿Su mensaje para todos los estudiantes para administrativos para docentes de esta sede en los 50 años? Que esto siga que crezca hay la integración pero no se puede olvidar que el instituto tiene una identidad propia y que hay que mantenerlo porque técnica es técnica y luego al lado de la técnica el espíritu al lado de la técnica el corazón al lado de la mente el corazón de los muchachos